Un día en nuestra planta apareció una plaga. Era un montón de hongos y bichitos que comieron el fruto, la savia y las hojas de nuestra planta. Es mejor prevenir y sanarlas con remedios naturales. Pues si usamos productos químicos, morirán también los insectos buenos. Aquellos que ayudan a una planta a crecer y mantienen una tierra rica en nutrientes. Las plantas aromáticas son las mejores para alejar las plagas de tu huerto y maceta. Una de ellas es la lavanda. Sus flores moradas ayudan a alejar a las hormigas y a los hongos. En casa las plantamos junto a los rosales y se mantienen muy sanos. La manzanilla es una surecita que ayuda a las plantas a ser resistentes a las plagas. También aleja a los bichitos que se llaman pulgones. Solo mezcla 5 gramos de manzanilla en un litro de agua hirviendo. Déjala enfriar, cuela y aplica sobre todas tus plantas. El romero es muy bueno si lo siembras cerca de tu huerto de verduras. Al ponerlo cerca de las zanahorias y el repollo, verás que te traen un mejor sabor y color. Otra hierba que aleja plagas de las verduras es el orégano. Pon una cucharada sopera de orégano seco en un litro de agua hirviendo. Deja que enfríe y cuela. Después rocía con este líquido toda la planta. Para nuestra plantita enferma machacamos muy bien unos dientes de ajo con pedazos de cebolla. Lo pusimos en la tierra de la maceta y en unos días sanó. Recuerda regarlas bien, nutrirlas de composta y mantenerlas en un clima adecuado para que tus plantitas resistan mejor los ataques de insectos y hongos. También mantén limpio de hojas o frutas caídas para no atraer a insectos. Ahora ya sabes que hacer en caso de plagas. ¿Estás listo para proteger a tus plantas? Tengo el poder para cambiar mi futuro, mi ciudad.